Hoy hablamos de la cultura del vino, hablamos con Don Ramón de la Fuente que es un experto Don Ramón va a hablarnos hoy de una gran bodega, nos ha traído uno de los mejores cardos hoy día de estos productos de españoles y vamos a hablar de Pina Fidelis que viene de la familia de Protos que es ya muy conocido pero mejor que él que es el entendido y el experto, Don Ramón de la Fuente nos habla hoy de esta gran cultura, bienvenido a este estudio de televisión Don Ramón, la verdad que teníamos muchas ganas de conocerle, ¿qué tal? Muchas gracias, yo también tenía muchas ganas de conoceros a través de Ofelia que ha sido la persona que me ha introducido en vuestro mundo Televisivo un poco, es el mundo de la publicidad, es el mundo que llega a todos los sitios, es un mundo muy interesante muy importante, creo que todos los negocios hoy se mueven a través de la información y para mí es un honor poder estar aquí con vosotros y poder de alguna manera explicarnos, daros a conocer qué es lo que represento Yo soy productor de este vino, no solamente yo soy el delegado de la bodega aquí en la zona del campo de Giroltar y parte de la Costa del Sol sino que también soy productor, entonces no es lo mismo ser un vendedor, un representante, un distribuidor que ser realmente que te duele y entonces pues traemos unos vinos efectivamente como acabas de comentar que vienen de la familia de Protos Esta bodega nace en el año 2003 a raíz del boom de la Ribera del Duero La Ribera del Duero explosiona de alguna forma por así decir en el año 2000 donde los grandes distribuidores, las grandes cadenas, las grandes multinacionales como Codornio, Torres, etcétera pues se establecen en la zona Los primitivos del lugar se asustan un poco en decir, bueno, qué pasa aquí que en estos movimientos económicos, porque son movimientos económicos lo que se mueve ahí y entonces despierta la Ribera y todo el mundo despertamos Yo tenía entonces, mi padre me había dejado una hectárea en producción y teníamos alrededor de esa hectárea, siete hectáreas más y son las que plantamos para, en fin Que usted de pequeño ya ha vivido todo el proceso del vino y ya lo conocía Y de esto a lo mejor pues su afición y su hobby, que también me ha dicho, ¿no? Que pensó como, que hemos siendo como un hobby, ¿no? Y se ha convertido ahora, bueno, en parte de usted Exactamente, es parte mía, o sea, yo creo que soy más parte del vino que de mí mismo, ¿no? Pero me gustaría que nos desplazara un poquito, porque la imaginación da para mucho Y qué le parece si hacemos un viaje por la Ribera del Duero Y nos imaginamos dónde están las bodegas, cómo es todo el proceso Bueno, yo creo que habéis terminado hace poquito, ¿no? Con la vendimia, a ver qué resultado habéis tenido este año Y por supuesto vamos a hablar de la estrella de Pina Fideli Efectivamente, acabo de llegar hace ocho días de ahí, de la vendimia Yo durante mi estancia en el campo de Giralca, que son para 44 años No he dejado nunca de visitar la vendimia en nuestra tierra Primeramente, por afecto personal Yo soy hijo de un matrimonio labrador de vida de la tierra Donde era el mayor, mi padre se casó con 43 años, muy mayor Y a mí me dolió mucho el venirme para acá Entonces los medios no eran los de ahora Y tuve que sacrificar mi vida personal y de los míos Para iniciarme en mi carrera profesional ¿Qué ocurre? Pues efectivamente durante estos 44 años No he perdido nunca el contacto con aquella tierra Todos los años, todos los años he asistido a la vendimia Me ha gustado, primeramente porque mi padre me lo inculcó Es más, quiero denotar que yo me acuerdo mucho De una historia que me contaba mi padre Donde decía que había una persona, un labriego en aquellos tiempos Donde se contaba que en el lecho de la muerte Porque entonces los testamentos no existían Y los notarios tampoco Pero sí, el tema era que en el lecho de la muerte Se repartían los bienes entre los familiares y los hijos Esta persona dice que le dijo a los hijos Un dicho Id a la viña Y cuidarla Que allí encontraréis un tesoro Bueno, pues eso se me quedó a mí grabado desde pequeño Y mi padre siempre había cuidado la viña Yo con 6 años ya iba a desplazarme con él A ayudarle a llevar la vid A Protos Nuestra uva A Protos entonces Porque Protos tiene una historia de 88 años Esta bodega es más joven La bodega ya he dicho Son cerca de 13 años los que tiene Y entonces en aquella época Como digo El hablar de esa historia Es que los hijos cuando murió el padre Pues fueron a la viña Y empezaron a picar A intentar encontrar el tesoro Pero el tesoro, claro está Destrazaron la viña No se dieron cuenta De las palabras del padre Que la viña era un tesoro Yo me acuerdo mucho de eso Porque después de la plantación Nosotros teníamos una explotación agrícola Y con una persona Un rentero de allí Y cuando despertó Le ha ido el bún de la ribera Pues nosotros hicimos la plantación Tengo un socio Que es el que te cuida aquello Y es el que ahora, claro Los beneficios son innumerables Aparte de la revalorización de la bodega ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero promocionar nuestros vinos Para que sigan creciendo Y llegan al consumidor Unos vinos legales Unos vinos hechos con mucho cariño El vino es un ser vivo El vino es una cosa Que hay que cuidar como si fuéramos nosotros Y en eso es lo que intento llegar a la gente Que tenga muchos cuidados Que bien habla Ramón Daba gusto escucharle Cómo se expresa Y todo lo que transmite Ya cuando una persona lo hace Con ese cariño Y lo vemos que Es usted amante de estos vinos Pues nos lo transmite Igual que usted lo siente Y eso es así Por supuesto Pues vamos a centrar un poquito En hablar de Pina Fideli Que ya hemos dicho Que viene también De la familia de De Protos Que con premios de oro Muchos premios O sea que esto Había empezado También con denominación de origen Y vamos a hablar también Del nombre Qué significado tiene Que yo creo que Pues esta información Es muy importante Porque estos vinos Van a pegar fuerte Aquí en la Costa del Sol En Marbella Seguro que sí Desde ya Sí, seguro que sí Mirad Protos Es una bodega muy amplia Protos es la que tiene Lo que es hoy El origen De la denominación Ribera del Duero Y cede Esta denominación Al que es el consejo regulador En tiempos de cuando viene El boom de la ribera Si vais para allá Veréis ahí unos azulejos Dice Protos La primera en la ribera Protos quiere decir primero Y ya digo La experiencia De esos años Le hemos cogido Pina Fidelis Es más Cuando nace esta bodega Y Protos hace su ampliación Que me gustaría Que algún día Os acercárais allí Para que veáis Qué pedazo de bodega Es Protos Lo haremos Lo apuntamos en la agenda Con un arquitecto Un tal Roger Que es muy conocido En Inglaterra Ha hecho obras En Estados Unidos En fin Muchas obras representativas Y hace su ampliación Entonces Los grandes reservas de Protos Duermen en Pina Fidelis O sea Quiero decir esto Para que veáis Qué confianza tenía Protos En su andadura De tantos años En una bodega nueva Además de ser familiar Me comentabas antes Lo que es la ribera La ribera se compone De tres partes La zona norte Que es Soria La zona centro Que es Burgos Y la zona sur Que es Valladolid Y Segovia ¿Qué ocurre con estas tres zonas? Pues mira La temperatura La climatología En aquella zona Es muy importante Y estos vinos De la ribera del Duero Se diferencian De otras denominaciones Precisamente Por el tema De la climatología O sea El tener un vino O tener un vino Que viene nacido De una maduración En el verano En el estío Donde las temperaturas Que se pueden llegar A alcanzar allí En el día Son de 35 grados Y bajar por la noche A 10, 12 grados Ese contraste En la maduración Se da en pocas zonas Por eso estos vinos Son diferentes A los demás Hablas de protos Que son premios Efectivamente Pina Fidelis También podemos presumir De que todos los vinos O sea En su mayoría Puedo decir En un 80% Son premiados En grandes certámenes Y tenemos mercado abierto En el exterior Y también aquí en España Le digo Yo intento En la Costa del Sol Para nosotros Importantísimo Porque a mí Personalmente Cuando yo llegué aquí Forzoso En mi trabajo Y vi Lo que aquí tenéis Que es el sol Yo dije De aquí no me muevo Porque vaya olid Con las nieblas Con las bajas temperaturas Yo he salido Hace ocho días Hasta que hay en Castilla ¿No? Pues estos son vinos castellanos A 5 grados He salido ya ¿No? Y entonces Eso quiere decir Eso quiere decir El contraste ¿No? Y eso que hace Que los vinos Sean tan especiales Los vinos de ahí Y es una influencia Muy grande Tanto renombre ¿Elauráis solo tintos O tenéis una gama? No tenemos toda la gama Tenemos tintos Rosados Y blanco Acompañamos a la bodega En un vino blanco De lo que es hoy La denominación De rueda Un verdejo 100% Que lo hace A través de un productor De rueda Y la bodega Mucho éxito Un vino Que en relación Precio calidad Así como con todos Pero este vino Lo saca a la bodega Como un acompañamiento A la marca Es decir Para que el cliente Que conoce Pina Fidelis Que tiene su confianza Depositada En los vinos de Pina Fidelis Al encontrar un blanco Se sujete a la marca Y no se vaya Pero vamos Digo con Con el desparpajo Que me pueden contar Y transmitir Donde está el vino Que es un vino extraordinario Que me decía Que el nombre viene De Pina Fiel ¿No? Sí, sí Pina Fidelis Cuando hace esta bodega No saben que nombre colocarle Claro está Quieren colocarle El nombre del pueblo Pero el nombre del pueblo Está comercializado Entonces se pone en latín Para que no haga sombra Y además suena genial Yo creo que eso también Es muy importante En un principio No era tan importante O te era eso Sonaba un poco raro Pero hoy efectivamente Hoy suena muy bien Y bueno Vamos a hablar De estos cardos Y el producto estrella Que tenéis Hoy por hoy ¿Cuál diré usted que es? Mirad Nosotros tenemos Todos los vinos Bueno yo siempre Que hablo de los vinos En general Pienso y creo Que no debería haber Ningún vino malo Es decir Todos los vinos Deben ser vinos En la historia Porque yo siempre Me agarro a la historia Estamos hablando De las bodas de Canán Estamos hablando De la invasión De los cartagineses De los romanos Donde hemos visto En películas Las orgías Y todo aquello Que se celebra con vino Es más Si nosotros vamos A nuestra casa A nuestra persona Vemos que siempre Que rematamos algo O intentamos celebrar algo Lo hacemos con vino Dando con algo En este caso vino Champán etcétera Bueno ahora ya Férate emocionado De la época de que lo padre Se bañaban con leche Ahora es con vino Efectivamente Ahora hay terapias Del vino Yo he dicho Ya a alguna aficionada Que tienen estudios Que bueno Porque no implantan Esa modalidad De hacer baños de vino Que yo mismo Estaría dispuesta Pero siempre Hablo de que los vinos Deben ser buenos Y para que sea Un vino bueno Hay que ser muy legal Desde que plantas Hasta que llega El vino a la copa Es importantísimo El recorrido del vino Yo podría hablar Y no terminar Durante un montón de tiempo En todo el proceso De los cuidados Que tanto Protos Como Pina Fidel Se exigen a los viticultores No se exigen a los viticultores La cantidad de trabajadores Y de personas Que detrás De esa copa de vino Que nos tomamos La cantidad de personas Que llevan a cabo Esa copa que degustamos Y saboreamos En buena compañía siempre Más importante Ramón Pero la verdad Que son estupendos Yo la verdad Que estoy encantada De que Jesús Estaba aquí Y de a conocer Porque yo realmente Pues no había escuchado hablar De estos vinos Había escuchado hablar Pero claro No sabía tanto de ello Como estoy aprendiendo hoy Y es lo que le queremos transmitir A todo el mundo Los taninos hoy día Verdad que hay Es tan importante Para la piel Incluso aquí ha venido doctores Que han dicho Que previene hasta el cáncer Una copita a día De todo Con moderación Ramón Por supuesto Es más El eslogan de la bodega Dice siempre moderación Exactamente Bueno De esto se exporta A muchos países De cuánto producís Y hasta Bueno pues yo sé Que Protos sí Que tenía yo entendido Que va a muchísimos países No sé La cantidad de países Pero a muchos Protos ya digo Es la antigüedad Es el primer vino De la ribera Y tiene un mercado Ya consolidado Con una extensión grandísima Pero esta bodega Poco a poco Está saliendo adelante Y estamos produciendo Mirad La bodega Tanto de Protos Como de Pina Fidelis Lo que nos abastecemos Es de la uva De los socios Es una uva controlada Vigilada Nosotros O sea Los productores Lo que tenemos que hacer Es seguir los pasos Que nos aconseja la bodega No podemos dar pasos Que no estén autorizados Por ello Eso es muy importante Tanto en los productos Que se pueda echar Claro La uva Hay que conservarla Hay que tratarla Entonces Aquellas Productos Que le puedan perjudicar Como por ejemplo Las vacas Se le echan hormonas Entonces La vaca sale fofa Y el fin Pues no es el mismo Y la salud también Pues en el vino Ocurre cosas semejantes No puede echar a la uva Cualquier cosa Para combatir Ciertas plagas O ciertas enfermedades Como son la botitis O el oidio Que se dan allí En la época del estío Cuando la uva Está madurando ¿Qué ocurre con esto? Pues es muy importante Que la bodega Trabaje en esta línea Y aparte Le exige mucho Al viticultor Es decir Todo aquello Que se transporte A más de 10 kilómetros Tiene que ir A unos remolques Con una cierta altura Para que la uva No sea pelmace No rompa Porque el éxito Del vino El éxito de la uva Es que rompa Justamente en la bodega El milagro del vino Es cuando la uva Rompe La levadura que contiene La transforma En El azúcar Lo transforma En alcohol Y eso debe ser Justamente allí Hay otras bodegas Que por el tema Del negocio Por el tema De la tecnología Por el tema De no encontrar A lo mejor Trabajadores Para recolectar Se va A las cosechadoras Yo simplemente Tiro un dardo Y el consejo regulador Aunque deje libertad A los productores Para desarrollar Sus productos Si debería obligar A que figure En la etiqueta De la botella En consonancia Con el consumidor Que es realmente El que va a pagar Lo que se le está ofreciendo Aquella etiqueta Debería localizarse Y decir Vendimia manual Vendimia con cosechadora Porque es lastimoso Ver que Otros vinos Eso no debe ser Porque la cosechadora Lo que hace Es que tiene un depósito Donde va introduciendo Toda la uva Que va absorbiendo Y nosotros Lo que es natural Es que la uva Rompa justamente En la tolva En la boca De la bodega Claro Todo el proceso natural Es diferente A un proceso Y luego El vino es un ser vivo El vino del transporte Yo siempre Cuando hablo del vino Cuando voy a una catamaridaje Cuando voy a un acompañamiento ¿Hace muchas catamaridajes Por aquí por la zona? Yo suelo en el campo de Gibraltar Hacer con restaurantes Catamaridajes Es muy importante También O sea Acompañar No se pueden beber Todos los vinos De cualquier forma Hay que acompañarles Con un cierto filete O con un cierto chuletón O sea Un gran vino Un reserva Con unos piquitos Con un variedad Con un variedad Que le da Claro lo que le vaya Por ejemplo Esto que ha traído usted ¿No lo podía definir El contenido de esta casa? Estos tres vinos Que os he traído Es un vino blanco Como he dicho De verdejo 100% De la parte de Rueda Es una dominación De la provincia de Valladolid Pero claro Se diferencian Los vinos blancos Por la variedad De la cepa La planta Es un verdejo Es un agudo blanca Semejante a lo mejor A Palomino De aquí de Jerez Entonces claro Se desarrolla muy bien En aquella parte Porque no todas las plantas Se desarrollan En todas las zonas Que es donde también Vamos a beber A la raíz ¿No? Y la otra es Tempranillo 100% Siempre digo también Porque se me ha ofrecido He tratocado Vinos que están mezclados Debe ser un afín Muy grande Para poder conseguir Una mezcla De distinta variedad Aunque sea muy pequeña La aportación De la minoría ¿No? Y estos vinos Como digo son El 100% Te da una No sé Una tranquilidad Un respaldo De eso De tu ilusión Porque muchas veces El comprar un vino El obtener un vino El beber un vino Es la ilusión tuya De poder encontrar Algo que tú Estás esperando Por lo cual La salpa has pagado La preocupación nuestra De los productores Y de la bodega Es que cuando el consumidor Llega el vino A su copa Que se sienta satisfecho Que realmente ahí Por eso hay unos pasos Como pueden ser Las personas cualificadas De los restaurantes De la restauración O de los grandes superficies O de las tiendas Que sepan tratar el vino El vino tiene unos peligros Que es la luz Y los cambios bruscos De temperatura No, la bodega Que tenga el restaurante Hace mucho del restaurante O sea que tú Vas a un restaurante Y pides la carta de vino Y ves que son unos vinos Y tal Y dice Pues este restaurante Que no vale nada Vamos Que según La carta de vino Que tenga Se valora también Mucho el restaurante Por supuesto Exactamente La categoría Yo siempre digo Que cuando me llevan A una parte Porque siempre voy A través de que alguien Me presente Porque dar con los nudillos En la puerta Es muy difícil hoy día Con tanta competencia Como hay En todos los sentidos Yo digo siempre Voy con la tranquilidad De decirle Mira Este producto Te va a respaldar Tu local en calidad Te va a dar seriedad O sea Vas a ofrecer Al cliente algo Que te va a reconocer Y que te va a agradecer Bueno pues vamos a ver Si dentro de poquito Tenemos una carta aquí En Marbella Y bueno Nosotros encantados De asistir a ella Ramón Y de verdad Ha sido un placer Conocerle Así que Tenéis una página web Para las personas Que quieran seguiros Y tiene más información Que usted dar la página O la ponemos insertada Aquí tenéis Aquí tenéis Bueno la ponemos Entonces La ponemos insertada Ahí está en la caja Mira además Muy bien presentada Y son realmente estupendo Bueno pues vamos A despedir al señor Ramón Aunque sea usted Que es su casa Para cuando lo desee Y ya dejo Echaremos una botellita Para brindar Por supuesto Que se aproximan las navidades Y no va a faltar Una buena copa En ninguna casa Si tiene en Pina Fidelis Gracias Ramón Por estar aquí Muchas gracias Y espero que cuando Abráis la botella Que encontréis Lo que realmente Y se refrende Lo que he comentado Pues le damos la enhorabuena A esta familia A Protos Y a Pina Fidelis Por traer estos vinos Tan elegantes Y tan deliciosos Gracias Muchas gracias Hacemos una pequeña pausa Nos vamos a publicidad Y enseguida volvemos